¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Un día más. Encantado, es un placer. Me ha dicho la directora del medio, Carolina Uch, que este próximo día 6 emitimos, TG7 emite el partido de Copa del Rey del Granada Femenino contra el Castellón. Será el próximo día 6, miércoles, a las 5 en punto de la tarde. Ya saben que esta mañana, además, ha sido presentada el convenio que une el Granada Cuda de Fútbol con TG7 a través de las concejalías de Eduardo Castillo, que es, en definitiva, el que rige GESA, la empresa pública GESA, y también la de Deportes con José Antonio Huertas, y ese convenio que ha sido firmado para que TG7 emita los partidos del recreativo de Granada y del Granada Femenino. Una división fundamental para un servicio a los granadinos, un servicio a los aficionados que puedan ver esos partidos, y a un modo de promoción, pues también de los chavales y de las chavalas, ¿no?, que juegan al fútbol. Un equipo femenino que está en la segunda división del fútbol femenino nacional, español, y que ha comenzado muy bien la temporada y ojalá, pues, que siga bien. Bueno, pues, digo, insisto, emitremos el próximo día 6, miércoles, a las 5 de la tarde, ese partido de Copa del Rey entre el Granada femenino y el Castellón. Bueno, y justamente en esa presentación hemos visto a la directora general, a Patricia Rodríguez, a la que se le ha preguntado con buen criterio, porque además lo que hay que hacer en estas fechas, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué se le puede preguntar a la directora general del Granada? Pues, a ver cómo están las cosas, es decir, si hay tranquilidad, no hay tranquilidad, y a ver qué pasa o no pasa con Robert Moreno, que es el gran debate que hay en la calle, en Granada. Es decir, usted pasa por Puertas Reales y se encuentra en la oficina del fútbol, y de lo único que te pregunta es qué pasa con Robert Moreno y qué día se va a quedar o qué día lo van a alargar. Esa es la pura verdad, ese es el gran debate que hay en la calle. Y se le ha preguntado a Patricia Rodríguez por ese asunto esta mañana, y sinceramente creo que la continuidad del entrenador no ha salido demasiado bien parada. Ustedes juzgarán, pero a mí la sensación que me ha dado es que la dirigente rojiblanca se ha puesto un poco de perfil. Es decir, existen que cuando se le preguntan a un dirigente por la figura de su entrenador, cuando las cosas van mal, evidentemente, se le ha preguntado en tono afirmativo. Es decir, usted ha dicho en una reciente entrevista que el club tiene toda la confianza en Robert Moreno. Bien. ¿Es cierto o no es cierto? Bien, esa es la pregunta. Entonces, la directora general ha contestado de esta manera, y ahora entraremos a analizar exactamente qué ha querido decir con sus palabras. El mensaje, sin duda, es que todos trabajemos unidos en una misma dirección y remando en conseguir ese objetivo que, por supuesto, somos los primeros interesados en que lo alcancemos. Hombre, claro, preocupados estamos, pero por eso estamos trabajando en ello y tratando de solventar, bueno, de que pronto lleguen esas victorias. Nosotros tenemos como equipo, tenemos que tener confianza en todos los miembros que lo formamos y eso es en lo que trabajamos y en nuestro día a día, vamos. La confianza es en todos los equipos, en todos los empleados y en todos los trabajadores del club. Es el perfil de Patricia Rodríguez. Es decir, no ha habido una confianza expresa con nombre y apellidos a Robert Moreno. Entonces, bueno, no sé cómo leerá, imagino que Robert conocerá ya las declaraciones, no sé cómo las leerá. Yo, mis informaciones me dicen, y esto no tiene un 100%, lógicamente no tenemos una bola de cristal, ni sabemos lo que va a hacer la propia mañana o pasamañana, no lo sabemos, puede ocurrir absolutamente de todo. Pero sí que es verdad que parece que hay un cierto consenso entre la cúpula de poder en tanto en cuanto una derrota contra Sevilla podría precipitar los acontecimientos y también propiciar un relevo en el banquillo. Pero eso es lo que parece. Luego ya es una decisión que toma el presidente de la sociedad, diría en sí, la sociedad propietaria de Granada, la sociedad china propietaria de Granada. El presidente de esa sociedad que es Ren Tao Yi, que evidentemente Ren Tao Yi, pues hombre, sabrá dónde está Granada si miran en el mapa. Yo creo que este por aquí ha venido poco, por no decir nada, hace muchísimo tiempo, no obstante, que no lo hace. Y será él, por lo tanto, quien adopte la última decisión, tendrá la última palabra, en compañía de algunos de sus consejeros, que también aparecen lo mismo que él. La señora Sofía Yang, que sí viene y le representa presidiendo el palco, y Patricia Rodríguez, que es la persona de su máxima confianza, que es la que gerencia aquí, está día a día en este Granada Club de Fútbol. Pero bueno, mientras tanto, hoy, Robert Marino, me han pasado una foto, estaba de barbacoa con los jugadores, ¿no? Él no para, ¿eh? Él no para, él va dando pasos para intentar ganarse al vestuario, si es que todavía no lo ha hecho, ¿no? Y me pasaban esa foto de la barbacoa, que está bien, bueno, los jugadores, está lógicamente los jugadores, son profesionales y son tremendamente honrados, ¿eh? Yo por lo que estoy viendo en los partidos, están poniendo de su parte todo, todo y más. Lo que pasa es que las cosas no están saliendo. En Vigo se vio una mejoría, que duda cabe, pero la verdad es que parece no suficiente para comenzar a ganar los partidos, para conseguir la primera victoria de la temporada. Vamos a comenzar a Tertulio, lo hacemos de la mano de una firma, de una empresa 100% Granadilla, como es el Tentadén, y cuando lo veamos rápidamente entramos en materia, porque todavía tenemos un montón de asuntos pendientes en el diario. En Tentadén, todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas, a un precio inigualable, mediante la técnica All-On-Ford. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida sólo durante este mes, 3.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Tentadén, tus clínicas granadinas de confianza. Tentadén, 100% Granadinos. Por cierto, antes de pasar a otra cosa y de subirnos, de montarnos a nuestro San John, de Esparato con Cinecic, esta mañana ha sido presentado en el patio del Ayuntamiento, ese convenio que va a posibilitar, y está posibilitando de hecho ya, que el TG7 emita los partidos del Reglativo de Granada y del Granada Cup de Fútbol, a través de nuestras pantallas, así que ya están viendo a los granadinos. Y que también se están ofreciendo, que tienen a la directora general del Granada, al director de comunicación Paco Ceballos, a Eduardo Castillo, al concejal de participación ciudadana, el concejal encargado de la empresa pública GESA, que es la que posibilita ese acuerdo finalmente, y también al concejal de deportes José Antonio Huerta. Vamos a ver lo que se ha dicho esta mañana en el Ayuntamiento de Granada. El Ayuntamiento de Granada, desde su empresa pública, desde GESA, ha llegado a un acuerdo con el Granada Club de Fútbol para comenzar a retransmitir en directo, la mayoría de ellos, los partidos tanto del Granada Club de Fútbol femenino como del Recreativo. Creo que es un paso más en la relación, la estupenda relación que estamos forjando con el Granada Club de Fútbol. Nosotros entendemos que el Granada Club de Fútbol es un activo muy importante, no solo a nivel deportivo, sino a todos los niveles. Llevan el nombre de nuestra ciudad en la camiseta. Eso genera una responsabilidad y genera también un compromiso. Y la verdad es que el Granada Club de Fútbol está a la altura, responde a ese compromiso y ayuda a la ciudad, promociona a la ciudad y da una buena imagen de nuestra ciudad allá donde va. Así que nuestro agradecimiento al Granada Club de Fútbol. Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada nos ocupa y nos preocupa el fomento de la actividad deportiva. Bien, pues hoy que estamos presentando lo que estamos presentando aquí también es fomento, fomento audiovisual de la actividad deportiva. Ver futbolistas de élite jugando en la tele, en nuestra televisión municipal, creo que es una iniciativa muy importante para crear hábitos de vida saludables y que los mismos jóvenes y los mismos niños y niñas se le digan a sus padres, papá, yo también quiero ser como ese futbolista, como esa futbolista que estoy viendo en la tele, por favor, llévame a algún club para que a mí me enseñen y pueda yo también disfrutar del deporte. Para nosotros es importante porque es la manera de poder acercar más el club si cabe a la población y que cualquier persona pueda acceder desde su casa, desde la televisión al uso y no buscando otros medios para poder ver lo que hacen nuestros equipos y de esa manera también poder seguir ese día a día y tener también ese apoyo de nuestros aficionados, aunque sea en la distancia cuando no jugamos en casa. Simplemente este es un punto más dentro de la relación que queremos establecer con el Ayuntamiento y que el Ayuntamiento nos lo está poniendo absolutamente sencillo para que así sea. Yo llevo muchos años en el fútbol femenino y cuando era pequeña mi madre me preguntaba cuál era mi sueño y yo siempre le respondía que era que algún día vosotros me podáis ver en televisión. Así que solo me queda dar las gracias a TG7, a mi club por darme la oportunidad y a la ciudad de Granada porque por fin ese sueño lo vamos a cumplir y para nosotras es un orgullo y poder llegar a las casas de tantos niños y niñas y que nos tengan como referente pues es un placer muy grande. Muy bien, eso es lo que ocurrió esta mañana, la presentación del convenio que unió al Granado de Cotafútbol con el Ayuntamiento de Granada y a esta casa TG7. También para terminar con la actualidad municipal en cuanto al Deporte de Serefiel ha sido presentada esta mañana el torneo de Petanca para discapacitados para ese deporte inclusivo que ha tenido lugar también esta mañana la presentación con presencia de representantes del deporte para discapacitados también de la Fundación Caja Rural y el propio concejal de Deportes, José Antonio Huerta. Vamos a ver lo que se ha dicho acerca de este torneo que va a tener lugar muy en breve en Granada. Me congratula decir que en una semana de plazo donde estaban abiertas las inscripciones el 85% de las plazas en actividades físico-deportivas están ya cubiertas y el 65% de las plazas en actividades médico-deportivas están ya cubiertas. Más de 50 deportistas van a participar entre el viernes y el sábado en este campeonato. Cinco equipos venidos de toda Andalucía van a participar en este campeonato y para nosotros y dentro de nuestro programa de deporte adaptado que presentaremos prontamente porque entendemos que las personas con discapacidad la práctica de la actividad física es fundamental es prioritaria dentro de la Concejalía de Deportes. Tenemos una participación masculina de 38 chavales, femenina 5 solamente. Aquí es nuestro gran hándicap el tema de la mujer en el deporte en el colectivo nuestro es muy complicado. Agradecer otra vez al ayuntamiento, evidentemente a Fandi por organizarlo, por darnos la ocasión de que nosotros intervengamos en la organización y esperamos que la cosa salga estupendamente. Bueno, pues mucha suerte. Vamos con Inmobiliaria Paco Grande. Si usted tiene necesidad de vender su piso, de comprar un piso, Paco Grande se lo gestiona con absoluta confianza y profesionalidad. Vamos a darle una vuelta por Sevilla, pues el próximo rival del Granada. ¿Será el juez o no de Robert Moreno? Vamos a verlo. Inmobiliaria Paco Grande, en Calle Alamar. Número 1 en intermediación. Paco Grande es su inmobiliaria para vender y comprar demostrando su profesionalidad desde el año 1986. Vendemos en su precio, tasaciones gratuitas, tramitación íntegra de toda la documentación necesaria hasta firma notarial. De cástale bien al galgo. Paco Grande es su casa, la inmobiliaria que marca la vida. Para vender su piso en un instante, Inmobiliaria Paco Grande, Alamar 29. Y nos damos una vuelta a bordo de nuestro Subaru de Sport Automotion. Volvemos enseguida. Escapar. Perderte. Todo eso está en tu naturaleza. Protegerte a ti cuando vas y los lugares que disfrutas está en la nuestra. Nuevo Subaru Outback. Más seguridad. Más espacio. Más ahorro. Más Subaru que nunca. Y quieren que ustedes dan una pizza gratis, que se la lleven a casa. Tienen que llamar a la Fiorentina a este número de teléfono que les digo. La primera la pagan, lógicamente, damos un precio increíble. Y con una calidad extraordinaria. Si les estaba diciendo a Mari Carmen, oye Mari Carmen, ¿quieren una pizza gratis? Llama. Lógicamente la primera la pagas. Si llamas al 958-009-019 de la Fiorentina, das el marcador del partido de equipo, lo das antes de que comience, porque claro, sería muy fácil darlo cuando el partido hubiera acabado. No, no, antes de que comience el partido, ¿vale? Si usted acierta, entonces llega el momento. Mari Carmen, tendrá pizza gratis en la Fiorentina. Disfruta del partido con las exquisitas pizzas de la Fiorentina. Si al hacer tu pedido nos indicas el resultado del partido antes de que empiece y aciertas, en tu siguiente pedido, la Fiorentina te regalará una de sus exquisitas pizzas. Llámanos al 958-009-019 antes de que empiece el partido. 958-009-019. Restaurante Pizzería La Fiorentina con el deporte. ¿He saludado ya a Paco Aguilera? Buenas noches. Buenas noches y bienvenido, Paco. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Tú querías hablar del Celta, de Iago, y del público de Balaídos? Bueno, quería... No de todo, no de todo, de una parte sí. No, quería hacer mención porque como bien sabes, parte de mi familia, por mi mujer son gallegos, nacidos en Granada, pero prácticamente más de 40-50 años en la ciudad de Vigo. Tengo sobrinas, cuñado y tal, y el lunes pasé un mal rato. Pasé un mal rato porque me llamó mucho la atención que desde la ciudad de Vigo todavía tengan inoculado el tema de la eliminatoria famosa, aquella del ascenso a segunda edición. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué perdieron? Bueno, perdieron el fútbol y cantaron los de puta Granada, además con una masificación tremenda y eso denigra para mí a la afición del Celta. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Yo lo que quiero ver es qué va a hacer el comité de competición de la Federación Española de Fútbol. El comité de competición. ¿Qué es lo que va a hacer la antiviriencia? ¿Qué es lo que va a hacer el...? Ya sorprende por un lado que en el acta, yo me hice del acta del partido y el árbitro estaba sordo. Bueno, en la línea de la actuación arbitral. Arbitral no hizo mencionada, pero bien es cierto que la Liga sí mandará al comité de competición lo que ocurrió y que sancionen porque... Habla muy mal de la afición del Celta de Vigo porque yo creo que la afición... Yo conozco parte de la afición, los certarras ya pasaron a la historia. Todo el mundo no, pero sí los que procedieron a esos ahoritos. No, pero no eran 14, eran muy... Y con el tema de Iago, ¿qué te digo del tema de Iago? Sabe la familiaridad que tenemos y debe cambiar. No aprendió nada. No aprendió para nada. Él tiene capacidad suficiente para ganar los partidos, pero Granada está muy por encima de crear ni más versión de él hacia nosotros. Entonces, que él siga con su línea y ya está. Al final, como dice el refrán, cada X tiene su matanza, ¿no? Exacto. Bueno, Mari Carmen, ¿qué tal? Mari Carmen Sánchez, ¿cómo estás, querida amiga? Pues encantada de estar contigo. Ha sido periodista deportiva durante muchos años, aunque ahora hace más cosas, pero ella... Y yo creo que empecé como periodista deportiva. Pues no, lo primero, ¿verdad? Y contigo. Y conmigo, exactamente. No, conmigo no aprendió nada, evidentemente. Aprendió solo lo malo. Algo que aprendió, algo que aprendió. Ella ya se ha ido curtiendo por ella sola. ¿Qué tal, cómo estás, Mari? Pues esta noche encantada de estar aquí contigo. Claro que sí. Y en general, muy bien. Si tienes tiempo, no será el último día, como tú bien sabes. Pues nada. Tú me dices, veis, manejo todo. ¿Cómo ves el panorama? Cuéntame, a ver, ¿cómo lo ves? Esto tiene arreglo, ¿no? Todo tiene arreglo en la vida, todo tiene arreglo, pero hay que ponerse a arreglarlo. Me ha resultado muy curiosa la Patricia, la directora general del Granada. ¿Parecía que le había llegado de sopetón y de sorpresa la pregunta sobre el entrenador? Es lo que tú decías, no terminaba de arrancar con la respuesta que tenía que dar. O no le habían preparado o nadie ha pensado que... No iba a eso, no iba a eso. Lo que pasa, bueno, se le ha preguntado, supongo yo que ya iría... Pero, Pedro, el tema, como tú dices, en Puerta Real y en los grupos de WhatsApp, tú te levantas por la mañana y dices, ¿todavía tenemos a Robert? Sí, no se habla de otra cosa. Bueno, ahora Robert estará enfadado, claro, porque no se puede decir nada. Hombre, a él no lo habrán sentado bien la declaración de su directora general. Sí, la fino, y este y la fino, ¿eh? Este está siendo, hay que reconocerlo, un poco... Está siendo... Yo creo que bastante, vamos a llamarlo así, bastante borde, en algún aspecto de la reprensa. Creo que está siendo sincero, sinceramente. Se tendría que haber callado mil de las cosas que está diciendo, pero el problema de Robert no está en la rueda de prensa. El problema de Robert está en que no ha ganado partido todavía. Y pues si esto lo hubiera dicho, Paco. Eso mismo en la rueda de prensa lo hubiera dicho, después de haber ganado siete partidos, lo habríamos sacado ya a hombros por Puerta Real, subiendo por Ralles Católicos y toda la Gran Vía. Le montamos un altar de culto, Pedro. Por cierto, me han dicho que en Sevilla será la Semana Santa de este año. Ya, vamos a ver. Digo para que te vayas preparando. La mantilla la tengo dispuesta. Maricarme. Esperemos a ver en Granada la autoridad. Buenas noches, Pedro. Encantado, Maricarme, de tenerte por aquí. Encantado. Bueno, a mí no me sorprenden las declaraciones de Patricia. Yo creo que incluso estaban preparadas. Y lo digo porque no puede decir otra cosa. Ha sido muy correcta. Lo que ha dicho es que tenemos que ir todos a una. Pero claro, teniendo en cuenta que hay una posibilidad bastante amplia, que el domingo... A respecto del apoyo de Robert Moreno, ha dicho, el club apoya a todos los trabajadores con los que cuenta. No, y yo lo que digo es que tenemos que ir todos a una. ¿Qué papelón haría hoy Patricia apoyando a muerte al entrenador cuando es posible que el lunes esté cesado? Eso es fútbol. Y sabemos, y los que hemos dirigido... A mí me ha tocado estar hace mucho tiempo en el sitio de Patricia. Hay que cuidar mucho lo que se dice porque el lunes puedes quedar como un mentiroso. Y un mal resultado contra el Sevilla precipita un despido, como parece ser, de Robert Moreno. Entonces, hoy era imposible que Patricia dijera... Pero ya hace unos días dijo que lo caremos mucho. Pero las cosas cambian. Y ya se palpa, sobre todo en el ambiente, en la calle, en la afición. Robert ha conseguido una cosa difícil. Que la afición no le caiga bien, que no lo pueda ver. ¿Por qué? Porque mete mucho la pata en las ruedas de prensa. Y actúa con una prepotencia que aún no se ha ganado el derecho a tener esa prepotencia. Paco, que no ha ganado un partido. La rueda de prensa, eso va por añadidura. Sí, pero si él va perdiendo partidos, él empata algún partido, él va sumando algún punto. El último terreno de azúcar que le ha echado el café. Y luego, tú lo ves con humildad en las ruedas de prensa, llamando al trabajo en equipo, llamando al apoyo de la afición. En vez de recriminar a la afición, que no apoya al equipo. Pues iría ganando a Dexto y tendría algún defensor. Paco, tampoco. Pero si le sumas a los malos resultados una actitud un poco prepotente en las ruedas de prensa, pues tiene poca defensa. Y Patricia hoy no podía decir otra cosa. No, estamos acostumbrados a escuchar a Diego Martínez que es del cuerpo diplomático. Es que no estamos acostumbrados a este tipo de ruedas de prensa. Es verdad que este se sale un poco... Pedro, es que ya no tenemos a Diego Martínez, que lo ha dicho Robert. Y ya lo sabemos que no tenemos a Diego. Este se ha salido un poco de la raya. Luego también hay que escuchar brevemente, y a partir de ahora voy a ver si las pongo, hay que escuchar brevemente las preguntas que se le hacen en ruedas de prensa. Porque en la prensa escrita aparece lo que dice el entrenador, pero no aparecen las preguntas. Cuando montamos aquí los programas, aparece la respuesta del entrenador, pero no sacamos las preguntas. Cuando habitualmente en radio, no es la que yo hago, y creo que es la de la gran mayoría, aunque a veces cuando no da tiempo a montarlo la coloco entera, pero tengo que decir que a la mayoría de las veces se quitan las preguntas y solamente aparecen las respuestas. Robert Moreno está... A veces no, a veces se ha ido solo, se ha ido con la primera agua de lluvia, se ha rebalado hasta el carril, pero a veces la verdad responde al acoso que se le presta. Una cosa normal, yo creo que este hombre no está acostumbrado a eso, y en esta situación de nervios, Paco, yo creo que ha dicho un montón de cosas que extrapolando son fuertes, pero respondiendo a lo que se le pregunta son asuntos normales, sin más. Ya, ya, pero tú tienes este... Pero que son graves, Paco, porque no ha ganado un partido. Si eso mismo lo dice, después de haber ganado cinco partidos, lo estaremos en la duda. Pero, aunque hubieran unos siete partidos, no puede decir, si me lleva el Barcelona, voy. No, eso no, ahí desde luego metió la pata hasta el fondo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué quiere? ¿Que le hagan las palmas? Pues no se le puede dar las palmas. Eso es lógico. En eso estamos de acuerdo. Él, evidentemente, el tener tres puntos, te hace que tenga que ser más comedido en sus ruedas de prensa. Yo ya di mi opinión al respecto hace, ¿cuánto? ¿Un mes? Sí, hace mucho, sí. ¿A ti no te ha gustado desde primera hora? La dije desde primera hora y ya... Paco, yo creo que, Paco, antes de empezar la temporada, Paco tiene una virtud, que antes de empezar la temporada ya había dicho que este tío que echarlo, ¿eh? Cuidado. No, más que echarlo que no había que firmarlo. Antes de empezar la temporada. Pero yo lo que digo, y coincido con vosotros, que en las ruedas de prensa debe ser, no sé, no sé si tiene algún tipo de asesor que le pueda... Paco, que le gana el Sevilla y siga hablando así en las ruedas de prensa. No, ya, pero es que no se trata, es que yo creo que no se trata de eso. Habéis comentado que la afición, las redes sociales, tal. Es preocupante, sí. Pero yo sí me preocuparía bastante más que dentro de la plantilla de las futbolistas que quieren que se vaya. ¿Tú crees que...? Lo hay. ¿Qué porcentaje? ¿Porcentaje? Pues, evidentemente, no voy a dar nombres. Porque no puedo dar nombres. ¿Tú crees que eso lo sabe ya la directiva? ¿Lo sabe la propiedad? Debes saberlo, porque si todos van a una... Y tienen que ser, vuelvo a insistir... ¿Y está por eso la barbacoa que monta ahora? No, yo lo de la barbacoa creo que es para ser vestuario. No sé si ha sido una iniciativa de él o de los capitanes. Bueno, él se veía la juerga en la foto, por otra parte. Sí, estaban todos muy distendidos y con una cara de alegría brutal. Pero que al final la realidad es que si se le gana al Sevilla parece que todo es jauja. Yo soy partidario, y lo he dicho hasta la saciedad, que incluso ganando al Sevilla este caballero tiene que salir de Granada. Sin más. ¿Tú crees que no se ha adaptado a lo que el equipo necesita? No se ha adaptado ni a la ciudad, no se ha adaptado ni a la prensa de la ciudad, y no se ha adaptado al equipo de la ciudad. Porque yo me ceño en una cosa. Es imposible que un entrenador en mes y medio se cargue un trabajo de tres años. ¿Pero ha sido él solo o ha colaborado...? Todo su entorno, si es que tiene que salir él y todos los que están alrededor de él. Bueno, y ahora la pregunta que te voy a hacer, Paco. Esto a este señor, y este señor ha traído a Pepo Bada, al director deportivo. Difícilmente al director deportivo va a echar a este señor, ¿está claro? A este señor lo trae alguien. Dudo mucho que la elección la haya llevado a cabo la directora general. Este señor lo trae la propiedad. A través del consejo de quien sea. ¿Los mismos que han nombrado y han llevado a cabo lo que han hecho durante todo este verano son los que tienen que elegir al nuevo entrenador? ¿No tendría que haber una revolución mayor y saliendo toda esta gente ¿tiene que venir asesores y técnicos deportivos que realmente sepan cómo va la cosa? Ya hay un director deportivo, se supone que si se ficha un director deportivo es para que tome ese tipo de... Que si se lee Robert Moreno lo que tiene que hacer es coger las maletas e irse con él. Ese tipo de decisiones. Bueno, todos podemos tener errores y ha podido ser un error la contratación de Robert Moreno que por otra parte tampoco me parece el único responsable de la situación deportiva del club. O sea, es evidente que desde el club se han cambiado todos los estamentos, o sea, se ha hecho una revolución interna en el club, en todos los estamentos del club y reiniciar un proceso desde cero, que es lo que ha decidido hacer la propiedad, pues tiene estos riesgos también a nivel deportivo y la confección de la plantilla, por eso Diego Martínez no renueva, es poco acorde a por lo menos intentar estar como hemos estado estos años atrás. O sea, que Robert Moreno tampoco es el único responsable de esta situación deportiva. O sea, tiene menos plantilla que ha tenido Diego Martínez estos años atrás y es cierto que no ha sabido aprovechar el buen trabajo que había y bueno, lo que le han traído, pues bueno, creo que no hay una plantilla como para decir que es la peor plantilla de Primera División, creo que hay peores equipos en Primera División, que hay peores plantillas, creo que hay cinco, seis equipos o siete con el Granada que pueden estar ahí. Lo que preocupa de Robert... Vamos a jugar la liga del descenso. Sin duda, lo que preocupa de Robert Moreno es a lo que jugamos. O sea, tú puedes tener una plantilla más corta o tú puedes saber tus limitaciones y tú puedes ver un equipo aguerrido, solidario, que va a luchar los partidos, que pelea por ganar los partidos, que está ahí, ahí, que unos partidos se empatan, que unos partidos se pierden, pero le ve opciones en todos los partidos. Yo no he visto todavía al Granada esta temporada con opciones de sumar puntos. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Paco? Es que no sabemos a qué juega, no sabemos lo que dice Paco. No tiene una imagen del Granada y encima no hay forma física. Los goles no llegan en el último momento porque llegamos asfixiados. Si solamente llevamos siete partidos jugados, si no es como el año pasado, que habíamos jugado todo, lo estábamos jugando cada tres días un partido. ¿Por qué ahora llegamos asfixiados? Es que esa es una cuestión interesante que ha tocado. Tú imagínate cómo está el equipo físicamente, yo lo veo mal. Claro, es que ahora, en febrero, ¿cómo va a estar? Que tuviéramos la... Como traía un montón de gente sin pretemporada, que viene del paro y tal. Bueno, pero eso son circunstancias que hay muchos equipos de primera división que han llegado a futbolistas antes del cierre del mercado y evidentemente los que llegan a última hora son porque en sus equipos no cuentan. Pero, ¿os imagináis este equipo jugando hoy jueves en Malmue, por ejemplo? ¿Qué pasaría el domingo contra el Sevilla? Vamos a ver lo que pasa. Por cierto, el Sevilla ayer embató en Volburgo su partido de la Liga de Campeones y una vez finalizado el partido hablaron los protagonistas. Vamos a ver algo de lo que dijeron. Los, por cierto, no vienen en el Siri, no viene Marcos Acuña, dos bajas no vienen de la... ¿qué? De Lai. ¿Eh? Está sancionado. De Lai, el centrocampista. Sí, De Lai, correcto. El centrocampista, buen jugador, el 2-18 de Sevilla. De Laine, ¿no? De Laine. Y son trabajos importantes en el equipo sevillista, creo que cabe. Lo que pasa es que, bueno, que tienen un fondo de armario buenísimo. El Sevilla es un grandísimo equipo. Yo diría que este año podría optar a todo. Le falta algo arriba. Se ha quedado con un solo delanteronato, Rafa Mir, después de la marcha de Luz de Jong al Barça y de la lesión de Nesiri. Así es que luego sacaron a Carlos Fernández, que también está lesionado el chaval. La verdad es que mala suerte ha tenido Carlos. Bueno, vamos a ver lo que se ha dicho, lo que se dijo ayer una vez finalizado el partido de Champions. Creo que el equipo ha dado la cara en todo momento. Hemos conseguido, al final, un punto. Queríamos los tres, hemos estado cerca de conseguirlos. También es verdad que la segunda parte se nos han adelantado en la primera ocasión que han tenido y, lógicamente, eso nos ha complicado un poco el conseguir el objetivo y, al final, hemos estado muy cerca. Hemos tenido un palo en un par de ocasiones claras al final y, lástima, que no hayan podido dar la vuelta al marcador porque creo que, al final, lo hemos merecido. Queríamos venir a ganar, no se pudo. No perder es muy importante en estas competiciones. Sabemos que después del parate tenemos otros partidos en Champions e intentaremos hacer lo mejor posible para buscar la clasificación. Yo creo que el equipo trabaja muy fuerte. Tenemos que tener, a lo mejor, un poquito más de tranquilidad, de paciencia, de girar más veces de un lado al otro para poder controlar mejor el juego. Pero, bueno, bien trabajado, un punto, un punto fuera, es bueno, pero ya en casa tenemos que empezar a ganar. Bueno, el técnico de los jugadores del Sevilla, un gran equipo que viene, Maricarmen. Pues fíjate, yo creo que lo vamos a ganar. Oye, ya no hay sorteo, no hay nada. ¿Tú tienes abono este año? En la familia tenemos dos abonos. Ya no hay dos abonos, vale. En la familia, es que la economía da para lo que da. Bueno, ya hemos arreglado una cosa, hemos arreglado lo adelantado del campo. Ahora solo queda ganar los partidos, ¿no? Yo creo que con el Sevilla, al Sevilla le vamos a ganar. Lo cual, lo único que va a hacer es alargar la agonía. No, no tiene por qué. Yo le deseo lo mejor a Román Morelos. A ver, que yo no quiero que lo... Si yo... Yo, al contrario que Paco, yo al principio pensé, me mola este entrenador. Porque con toda la mala imagen que tuvo con el tema de Luis Enrique, va a venir a Granada a mostrarse, a enseñar lo que sabe y hacerlo bien. Mira, una victoria contra el Sevilla... Vamos, con Pitonisa no tengo futuro. Una victoria contra el Sevilla, Maricarmen, supondría, primero, la primera victoria de la temporada. Segundo, salir el descenso casi con toda seguridad. Tercero, tomar oxígeno para el palón de liga. Además, teniendo en cuenta que la mano normal todavía no está decidida oficialmente, ¿no? Que el partido entre el Granada y Atlético de Madrid sea aplazado. No habría fuga hasta el día 22 de octubre, ¿no? Que juega el Granada de Sadal frente a Asasuna. En viernes y televisión en gol. Exactamente. Es decir, ganar ese partido sería tan importante, Paco, que sumas tres puntos, te vas a seis. Y llegas con una moral al partido de Pamplona, ahora, radicalmente diferente, a perder de nuevo contra el Sevilla. Porque ya afrontas la liga de los equipos de tu liga, la afrontas de otra manera. Sin lugar a dudas. Yo lo que pasa es que no soy tan optimista como Mari Carmen. Yo creo que el Sevilla es un mal rival para conseguir esa primera victoria. Hay otros equipos que resultaría incluso soñable. Pero el Sevilla es un grandísimo equipo. Es de las plantillas más importantes que tiene la primera división. Es un equipo que, salvo excepciones y salvo... Aquí le ganamos hace poco con Diego Martínez, pero fue un partido que no merecimos ganar. Tiene sus debilidades también. Paco, yo soy de la esperanza. Eso está claro. Y por eso confío en que vamos a ganar. Pero se dan todos los ingredientes como para que eso que has dicho no pase. Pero ojalá, ojalá pase y sería una sorpresa. Yo me alegraría incluso hasta por el entrenador. Y eso es obvio, todo. De hecho, el Sevilla como visitante está teniendo problemas. En el Che empató uno a uno y pudo haber perdido perfectamente. Y luego empató creo que fue en San Sebastián, donde se ha hecho fuerte en casa. Y bueno, creo que tiene un partido con el Barcelona, creo que recordar... Tiro partido a menos, tiro partido a menos, correcto. Se encendió por el tema. Pero en fin, Dios quiera, como dice Mari Carmen, que se le gane al Sevilla además bien. Yo ya lo he dicho, lo digo por lo de la pisa que habíamos dicho antes. Yo digo que ganamos 1-0 incluso. No, llama a la Fiorentina y da tu resultado. Pero antes del partido, así va a ser más, más luego. Antes del partido a la Fiorentina. A 958-009-7910. El resultado del partido de equipo, antes de que comience el partido. Y si acierta la segunda pisa, la tendrá grasa. Aunque sea de penalti injusto en el noveno. Exacto, exacto. Así mismo. Disfruta del partido con las exquisitas pizzas de la Fiorentina. Si al hacer tu pedido, nos indicas el resultado del partido antes de que empiece y aciertas, en tu siguiente pedido, la Fiorentina te regalará una de sus exquisitas pizzas. Llámanos al 958-009-019 antes de que empiece el partido. 958-009-019. Restaurante Pizzería La Fiorentina con el deporte. Bueno, Mari Carmen, te espero por aquí la próxima semana, si puedes. Y si no, la siguiente, y si no, la siguiente, fin ya cuando tú igualmente puedas. De acuerdo, muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Querido Paco, igualmente te digo. Buenas noches. Amigo Paco Aguilera. Buenas noches, Pedro. Hemos terminado esta parte de fútbol. Ahora vamos con un asunto súper espectacular. No se lo pierdan, por favor, porque seguro que les va a llegar. Es una cosa muy interesante, muy bonita. Hacemos una pausa y lo vemos así. No se vaya. Bueno, vamos a seguir adelante. Ahora hablaré con el amigo Felipe Villanueva de las vertientes deportivas que tienen los animales, los perros, en este caso. Que cuando me comentan lo que puede hacer un perro, yo creo que esto ya está muy extendido, la gente lo sabe. Pero bueno, de vez en cuando es bueno comentarlo. Porque además, con buen criterio, dos amigos van a poner en marcha este fin de semana el primer congreso canino-ciudad de Armilla. Porque se va a celebrar en Armilla, fundamentalmente, en la feria de muestras de Armilla. Se trata fundamentalmente de hablar, de dialogar, de exponer y de tratar todas las habilidades y todos los servicios que los animales, que los perros pueden darle a las personas. Bueno, no solamente la compañía y el cariño que tenemos, que eso es innegable, ¿no? Bueno, hay muchísima gente que no puede vivir sin este animal a su lado, ¿no? Sino además todos los beneficios que nos pueden dar, pues casi a un nivel, yo diría que casi profesional, ¿no? Porque están hablando de atención, cuidado de enfermos, qué les voy a contar, la importancia que tienen estos animales para los servicios de policía. Bueno, hay infinidad de cosas que se pueden comentar y que seguramente, don Felipe Villanueva, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Que seguro que vaya a comentar en el congreso de este fin de semana, ¿no? Sí, vamos a hablar, fundamentalmente, de los perros de asistencia, los perros de protección de las mujeres que han pasado por el maltrato en violencia de género. Y también haremos un repaso a las diferentes etapas de desarrollo que tiene el perro, desde cachorro, perro joven, perro adulto, perro geniátrico. Bueno, tú tienes un centro de adiestramiento canino, ¿no? Sí. Sí, que siempre tiene una vertiente deportiva, que es lo que nos une fundamentalmente a este programa, Felipe, ¿no? Sí, sí, sí. Los perros, su vertiente deportiva, en el mundo de la detección, está la detección deportiva. Es decir, que no es la detección operativa, como se conoce, o las alertas médicas. Es detección deportiva que se basa, fundamentalmente, en poner unos objetos y dentro se pone una sustancia inocua, que no afecta para el perro, y tiene un hándicap de tiempo para encontrarlas y proximidad de la trufa, rapidez en dar la respuesta cuando detecta que se tiene que sentar, y se hace en diferentes escenarios, tanto en paquetes como en vehículos. Entonces, esa es la parte deportiva del olfato, digamos. Y luego está la parte deportiva, la parte física, que podemos contar con el agility, que no es ni más ni menos, que pasar lo que se hace en los obstáculos de los caballos, en la hípica, pues pasarlo... Son circuitos de habilidad. De habilidad, con el propietario que va a la carrera. O el canicross, que son los dos que hay más comentados. Bueno, aquí les presento a Aslan, que es el perro de Manuel Gavilán, y es un perro que le ayuda en su vida. Es un perro que está todo el día contigo, ¿no, Manolo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Está a las 24 horas del día conmigo, duerme a mi vera, aunque ese es el momento que también aprovecha para descansar. Pero él viene conmigo a todos sitios. Viene conmigo en metro, viene conmigo al centro comercial, viene conmigo al hospital, viene conmigo donde yo vaya, allí va él. Porque él siempre está pendiente de que mi estado de salud, en concreto las bajadas de glucemia en sangre, estén controladas. ¿Él las detesta mucho antes que tú percibas? Sí, yo llevo una bomba de impulsión de insulina, que llevo además un sensor asociado, que lo llevo pinchado en el líquido intersticial, y él va dando permanentemente lectura a la bomba, cada cinco minutos. Pero al haber sido estirpado de páncreas, cuando a mí me cae el azúcar, me cae en bloque, o sea, me cae muy rápido. Tanto que no me da tiempo a mí a darme cuenta, y a la bomba hay veces que tampoco. Y el perro, sin embargo, se suele anticipar a la bomba a 20 minutos, media hora. Estás pendiente, mucho más que al detector, a lo que diga tu perro. Sí, sí, te puedo contar que en una reciente ocasión, en un día que empezó a llover, yo decidí correr unos 300 metros, porque nos estábamos poniendo chorreando, y cuando llegué a la casa, la bomba me marcaba 170, que es azúcar alta, y el perro no paraba de insistir en ladrarme, ladrarme, meterme la trufa, darme con la pata. Como tengo un frigorífico allí, cogí un zumo... Lo mete la trufa, ¿eh? Sí, sí, él me pega con la nariz y me endiña en la boca. O sea, él me da como diciendo, de aquí está saliendo lo que está pasando, ¿no? Y me tomé un zumo, me volví a agachar para secarlo, siguió permanentemente insistiendo, me tomé el segundo y a la tercera vez que me agaché, me caí al suelo. Es decir, que me pude recuperar 20, 30 segundos después, que para mí fueron eternos, gracias a que le había hecho caso al perro y no a la bomba. Sí que esto no es de película, esto es real, ¿no? No, no, esto es real. De hecho, yo en Facebook hay cantidad de grabaciones que mi hija lo pillan y lo graban en la casa directamente, haciendo avisos, dando alertas, porque lo mío es muy cotidiano, aunque a él lo vea que está relajado y tranquilo, pero si a mí ahora me dieron una hipoglucemia, él actúa. Se ha tumbado, como estamos observando, está tranquilo. Yo creo que le he caído bien, ¿no? Sinceramente. Los compañeros cámaras también, está tranquilo, con los focos y tal, no es habitual que un animal esté así de tranquilo. Pero es un perro labrador, que sinceramente son los que más me gustan, te lo he dicho antes, Felipe. Y es un cielo, la verdad. Sí, es un fenómeno. Yo te puedo decir que va en todos los ámbitos. Hemos tenido un adiestramiento muy bueno por parte de Felipe. Y lo más interesante... Felipe hace todo esto, consigue todo eso en sus centros de adiestramiento. Felipe. Sí, sí. Oye, ¿y cómo hace esto? Sinceramente, los perros tienen su instinto y evidentemente tienen un sexto o un séptimo o un no sé qué sentido. En el mundo hay una octava maravilla, que es el olfato del perro. El olfato del perro, la capacidad olfativa que tiene, nos supera en 500 veces, mil veces. Entonces, lo único que hacemos con él es asociarle uno a los dianas, que es una sustancia que genera, en el caso de la hipoglucemia. La bomba de insulina, ¿no? No, 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 no. El organismo, cuando hay una bajada, pues genera una sustancia. Esa sustancia, se cogen unas muestras, con un método que hay, cogemos las muestras y le asociamos esas muestras, le hacemos una asociación olfativa al perro, para que el perro reconozca el olor. Cuando reconoce el olor... Hay razas especialmente... Sí, hay razas... Hay individuos, hay individuos propios de... Que en la raza uno más que otro. Pero sí hay razas. El labrador una de ellas, el ya raza más pequeñico, también por si son niños pequeños los que trabajan con el perro, pero yo prefiero los labradores. Es decir, mi preferencia va con el... Que suelen ser los perros guías, de las personas invidentes. Es que dentro de los perros de asistencia todos conocemos al labrador como perro guía. Pero es que hay más especialidades. Está el perro guía, que es el que todos conocemos, el perro de los invidentes. Está el perro señal, que es para darle avisada a los sordos en el momento en el que hay alguna alarma sonora, pues van y le avisan. Está el perro de aviso, de alerta médica o de... Sí, es para la detección de la hipoglucemia o bien para la crisis de epilepsia. Epilepsia. Y hay otro... Y seguimos porque está el aspecto del trastorno autista, para los autistas. Y hay una que no está dentro, que debería de estar dentro, pero no está dentro, que es los perros que acompañan a las mujeres que han tenido problemas de violencia de género. Esa es una vertiente súper importante. Y no está dentro. Hay cinco y esas cestas, vamos a hablar de ellas en el Congreso. Hablaréis también, ¿no? Sí, sí, porque está fuera y eso debería estar dentro. ¿Ya existen esos animales para esas mujeres que sufren? Sí, sí. El domingo, el domingo hay una exhibición, el domingo por la mañana, de perros, de protección, de mujeres que han sido víctimas. Es decir, viene la asociación Living de Armendralejo, que son mujeres que han sufrido agresiones. Aparte de las agresiones psicológicas, han sufrido las agresiones físicas. Y entonces el perro, aparte de darle el empoderamiento, de sentirse querido, sentirse que también hay alguien... Le da protección. Le da protección. Le cambia también socialmente. Empatiza más con la gente porque el perro hace que haya un vínculo con la gente fuera cuando empieza a hablar. Los parques se acercan y se lian. Bueno, pues estaremos atentos al Congreso, don Felipe. Que se hable bien y mucho. que la gente se informe. No cobran nada los ponentes ni tampoco pagarán nada los asistentes. La asistencia es gratuita. Pero ya no hay plazas. Ya no hay plazas. La gestión de las plazas la lleva Manuel con mucho trabajo. Desde la segunda semana no hay plaza. Ha habido alguna baja pero había listas de espera y se han ido cubriendo. Muy bien. Bueno, pues nada, que os vaya bien, don Felipe. Bueno, pues muchas gracias. Me alegro mucho de veros. Enhorabuena por la iniciativa y que sigáis cuidando a estos animales tan fantásticos. Pues muchas gracias por darnos cabida en este espacio. Casi se ha dormido, ¿eh? No del todo, pero está ahí... Está tranquilo. Pero está atento, orfativamente está queriendo, ¿no? Muy atento. Se ve que tiene bien el nivel, ¿no? Sí. No hay ningún problema. Él está tranquilo, tú estás tranquilo. Además te lo puedo decir objetivamente. Tú estás tranquilo. Estoy a 163, entonces él no va a hacer nada. Muy bien. Bueno, hemos terminado por hoy. Don Manuel, me alegra mucho de verte. Manuel, Felipe. Felipe, Felipe, Manuel. Hemos terminado por hoy, lo hacemos con la sonrisa de Entadén, acompañando siempre esta vertiente tan bonita, tan solidaria y tan maravillosa que nos ofrecen los animales. Con la sonrisa de Entadén, nos despedimos por hoy. Seguimos mañana. Gracias por su atención y buenas noches. En Entadén, todos tus dientes fijos con implantes en solo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-Ford. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida solo durante este mes, 3.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Entadén, tus clínicas granadinas de confianza. Entadén, 100% granadinos.